Tras disputarse la tercera jornada del año, actualizamos los campeonatos de las categorías del Club Peñarol de Bulnes en este 2016, que ya como decíamos, cumplió su tercera fecha en el año el pasado domingo en el Pedro de Valle de Bulnes, con una buena participación, más de 37 vehículos se hicieron cita en este Pedro de Valle para dar color y forma a lo que fue la tercera fecha de este campeonato. Pero ya nos metemos a repasar cómo se encuentran los campeonatos para ya obviamente disputar lo que va a ser la cuarta fecha que ya tiene fecha confirmada. En la fórmula bulnes, la categoría emblema del Club Peñarol, Mario Palavicini es quien manda en la fórmula con 74 unidades, segundo Nicolás Peiretti con 48, existe una diferencia abultada entre ambos pero obviamente el campeonato todavía se encuentra muy abierto. Tercero se encuentra el campeón Fabricio Bassi, cuarta posición para Marcos Muguerza con 37 unidades, quinto se encuentra Esteban Gontra, el último ganador con 34 puntos, sexta posición para Sergio Delfino con 16, séptimo se encuentra Pablo Verón con 13, octavo se encuentra Iván Chico con 12 unidades, novena posición para Martín Cruceño con 12, décimo se encuentra Carlos Maluzán con 7 unidades, décimo primero, Manuel Ancho Stegui con solo 4 puntos y cierra las 12 mejores posiciones, Jorge Cano con una sola unidad. Ahora nos metemos en el TC 4000 Live donde también existe una diferencia abultada entre primero y segundo pero como dijimos en la fórmula bulnes, todavía queda mucho por disputarse, así que todo todavía está más que abierto. Marcelo Lavalle, el último ganador y es quien también ganó las otras dos competencias, que viene invicto por ahora en este año, es quien lidera con 81 puntos, segundo se encuentra Juan de la Rañaga con 45, tercera posición para Diego del Bosco con 21 unidades, cuarta posición para Álvaro Zanotto con 20, quinto se encuentra Martín Enric con 16 y al igual con 16 unidades, se encuentra en la sexta posición Mareno Grandi y cierra las 7 mejores posiciones, Sergio Álvarez con 15 puntos. Ahora pasamos a los 128, porque aparece la figura de quien es líder y quien también es campeón y que también se llevó la última competencia en el Pedro de Ovales, estamos hablando de Marcelo Rizzotti, quien tiene 91 puntos y es el cómodo líder de este TC Pista Clase 1. Segundo se encuentra el reo cuartense Mauricio Estivilco, 72, tercera posición para Gustavo Leiría con 59, cuarta ubicación para Claudio R. Calde con 52, quinta posición para el piloto río cuartense Alejandro Cutucho de Iquiara con 42 puntos, sexto se encuentra Jorge Vivas con 17, séptima posición para Raúl Machi con 12 y cierra las 8 mejores posiciones Mauricio Otorino con 9 puntos. Ahora nos metemos en la categoría de los FIA 600, porque aparece la figura del piloto de Charras, quien lleva el número 3 en los laterales y quien busca quedarse con el 1 este año, estamos hablando de Fernando Berardo en la clase A.400, quien lidera con 76 puntos, segundo se encuentra Leandro Gregorio con 49, tercera posición para Javier Criado con 38, cuarta posición para el otro piloto de Charras, Eduardo Lalo Haller con 36 puntos, quinta posición quien hizo su regreso en la última competencia Daniel Carrizo con 18 puntos, sexta posición para Matías Galeto con 17, séptimo se encuentra Facundo Saez con 9, octava posición para Martín Riva con 2 unidades y cierra las 9 mejores posiciones René Jal, el piloto de Charras con solo un punto. Y sobre el final nos metemos con la categoría menor, pero obviamente no menos importante, y aparece la figura del campeón, que también es líder, Alberto Rodríguez con 71 puntos, es quien lidera la clase A850, segundo se encuentra Jorge Paredes, quien ganó la última competencia con 34, existe una diferencia bastante abultada entre ambos, pero también todavía queda bastante por recorrer en este año y todo puede llegar a suceder. Tercero, el piloto riocuartense Martín Mateo con 29, cuarta posición para Pablo Cora Berardino con 19, quinta posición para Hernán Martina con 17, sexta posición para Diego Rodríguez con 16, séptimo se encuentra Mauricio Ascurra con 15, octava posición para Ricardo La Pantera Romero, el riocuartense con 8 puntos, y cierra las 9 mejores posiciones Germán Rotelli con solo una unidad. Pasaron ya 3 fechas de la categoría del Club Peñarol de Burnes, y la próxima fecha se va a disputar el próximo 4 de septiembre en Serrano, esta localidad que va a albergar por primera vez a las categorías del Club Peñarol de Burnes. ¡Suscríbete al canal!